El martes a las cinco de la tarde se iniciaba un fuego forestal en Chobar que afectó a una zona de barranco próxima a la carretera. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron parte del vial que une las localidades de la Val de Uso y Chobar, por lo que tuvo que ser cortada el tráfico. Además, el fuego se aproximó a unas viviendas aisladas, por lo que se activó el protocolo de prevención, según confirmaron fuentes del consorcio de bomberos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron cuatro dotaciones, dos de Segorbe, una de Nules y otra de Onda, cinco brigadas de emergencia, dos coordinadores forestales, un helicóptero y un airtractor. Asimismo, y ante el rápido avance de las llamas, se requirió la presencia de otro helicóptero y otro airtractor de la provincia de Valencia, pero no pudieron acudir ante la imposibilidad de realizar el despegue por el fuerte viento.